Los hermanos están compartiendo los hermanos después de la reunión Este hermano Duolga Fondo, el hermano Duolga Faza, el hermano Luis Jardazzo, ahí está el hermano Rodrigo, el hermano Cristi, aquí está el hermano Eduardo, se me está escondiendo ahí, ve, el hermano Eduardo Esto se irá a YouTube, están tomando los hermanos Coca-Cola, ahí está el hermano Luis con su ruta DAPI, ahí hay un iPad, creo que de tercera generación Ahí está tomando jugo el hermano, aquí está alpinando el hermano Víctor está alpinando Este hermano Luis Jardazzo, ahí está el hermano Luis Jardazzo, ya, vamos Jardzo, vamos Jardzo, vamos Jardzo hasta aquí nomás un recuerdo